Como parte del fortalecimiento de los servicios de salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social desde septiembre de 2015 ha reforzado los servicios de salud bucal en una primera fase. Para este año la institución ha contemplado la contratación de 12 recursos odontológicos en las especialidades de odontología general y odontopediatra para fortalecer a 12 centros de atención a escala nacional. Este proyecto nace ante una necesidad sentida. Los servicios de odontología en el Seguro Social han tenido en los últimos 12 años un crecimiento mínimo, por lo tanto, tanto en recursos como en infraestructura y esto lo que nos ha ocasionado es una baja cobertura de los servicios de odontología. Ante esta necesidad pues se determinó crear este proyecto, el cual va a venir a fortalecer las diferentes estructuras del sistema de salud del Seguro Social, ¿verdad? Es el único, la única institución dentro del país que tiene un programa preventivo realmente estructurado como lo tenemos. Creemos que es una de las grandes fortalezas de la institución y ahora con este proyecto se va a aperturar los servicios de odontología general en las clínicas comunales. Por lo tanto, la población cotizante adscrita a la clínica comunal ya no va a tener necesidad de derivarse a la unidad médica, sino que en la misma clínica comunal van a poder ser atendidos sus niños y van a poder ser atendidos los adultos. Con el fortalecimiento de los servicios de salud bucal se beneficiarán a más de 13 mil niños y niñas entre las edades de 11 a 12 años y en la población adulta a unos 97 mil derechohabientes que consultan servicios odontológicos. Entre los centros de atención beneficiados con este proyecto se mencionan clínicas comunales San Martín, San Antonio Abad, Ayututzepeque, Mexicano, Virgen del Tránsito, Santa Mónica, San Marcos, Ciudad Delgado y Guadalupe, Unidades Médicas, Ilopango y San Vicente y el Hospital Sonsonate. Para el próximo año la institución también tiene contemplada una segunda fase que comprende la creación de 10 equipos itinerantes para la realización de visitas odontológicas a las clínicas empresariales. Una de las grandes fortalezas del proyecto es innovadora, digámoslo así, es que vamos a acercar los servicios a las clínicas empresariales, no a las clínicas empresariales y a las empresas a través de un equipo itinerante. Se va a contratar odontólogos generales, el equipo lo va a conformar un odontólogo general y el asistente dental con un equipo móvil de odontología y se van a desplazar a la empresa a dar la atención en la empresa. Entonces ya ese empleado que por diferentes circunstancias no puede accesar los servicios de odontología, ya sea porque el patrono no le da permiso o porque su horario no se lo permite, nosotros le vamos a llevar los servicios. Beneficios, muchos, beneficios para el empleado de esa empresa, beneficios para nosotros como institución porque vamos a atender oportunamente, por lo tanto no nos van a llegar a demandar tratamientos odontológicos más caros, verdad, como es una endodoncia o un tratamiento prolongado de una periodoncia. En esta segunda fase se espera beneficiar a unos 200 mil trabajadores que recibirán una atención más oportuna en sus lugares de trabajo y evitar así que se desplacen a los centros de atención. La institución espera con este proyecto ampliar el portafolio de servicios, mejorar la detección temprana y oportuna de patologías bucales e incrementar el número de atenciones en las diferentes especialidades. Uno, vamos a descentralizar los servicios, verdad, vamos a mejorar la accesibilidad, verdad, vamos, esperamos nosotros disminuir índices de caries más de lo que ya lo tenemos porque vamos a dar una atención oportuna, una satisfacción de todo el grupo familiar, verdad, como seguro nosotros estamos viendo a los niños desde un año hasta los 12 años, le apostamos también a la prevención con la mujer embarazada, con también los adultos mayores y los cotizantes activos, verdad. Instituto Salvadoreño del Seguro Social.